Refugio que varaza usted. Nacido, criado y hasta la fecha de aquí. Soy artesano cantero. En este oficio se manejan de diferentes primeros para construcción, decorativas, y escultura. No tuve la, digamos, buena suerte de que me enseñaran, así que tuve que aprender yo solo. Vamos a ver, estamos hablando de 1990, la fecha son 20 años. 30 años a esta fecha. La materia básica que viene siendo la cantera principal, que es, digamos que es el que más domino, pero pues entre otras, como es parte de la cantería, lo que es el mármol, lo que es el onix, el granito, y bueno, pues lo menos fuerte es lo que es la cantera principal. Viene siendo para decoraciones lo que es la, lo que es el ornato, lo que es las hojas, las plantas, en figura humana, pues bueno, pues depende. Si es un encargo, pues un retrato, pues la persona en sí, lo que es una persona, si es una específicamente. Y lo demás, bueno, pues lo demás es para construcciones, pues ya son ustedes. Una satisfacción, satisfacción muy rata, porque, bueno, el primero, para empezar estoy haciendo lo que me gusta, esto es para empezar, ahí empieza todo, y este, y empezar una pieza y terminarla es muy satisfactorio, vean. Aquí en Zacatecas existen muchos, o sea, varios, este, bancos de diferente tipo de cantera. Por mencionarles solo alguna, siendo la de Jerez, Blanca Jerez, Fresnillo, Santa Clara, Susticacán, y entre otras, varias, muchas más. Sí, bueno, la técnica que utilizo es, al empezar, este, se refiere a martillo y cincel, manualmente. Este, la elaboración, este, se ocupa de, de utilizar lo que es martillo, cincel, compases, reglas, escuadras, y herramientas pequeñas, pues, de diferentes formatos. Yo hago de acuerdo a, a lo que ocupe, se puede ir elaborando, en ese sentido. Es, 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 hay diferencias, hay diferencias porque depende de lo que vaya a ser. Una escultura, por ejemplo, de, de figura humana, este, es muy compleja. Ahora, depende también del tamaño, y en sí también del voluntario. Yo trabajo solo, por lo regular, sí, es más, de hecho, siempre trabajo solo. Sí, 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 premios he ganado estatales y también nacionales. Por mencionarles, este, aquí, pues, Zacatecas, he ganado en, en diferentes lugares, digamos, de tercero y el primero, pero también a nivel nacional, he obtenido buenos premios. En el mesón de Jovito, está una escultura por ahí, que es el de Jovito y su perro. Este, otra que está por ahí, por, no sé la García, no recuerdo exactamente el punto, pero es cerquita ahí del Rafael Coronel, es un homenaje al minero antiguo. Es otra de mis, que aquí en Zacatecas se pueden apreciar, salvo las otras que, pues, no se encuentran, están fueras, algunos, entonces, pues, en Estados Unidos, en Nueva York, y otros en Los Ángeles, en Phoenix, Arizona. Aquí en México, pues, Quintana Roo, tal vez, Carpeche, Guadalajara, Ciudad de México. Si a alguien gusta, este, de alguna de mis piezas, pueden conseguirlas en casa de las otras amigas en Zacatecas. Ahí hay una variedad muy amplia para que puedan obtener algo de aquí en Zacatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!